Hola colegas de Venezuela y de todo el mundo. Quiero contarles que estamos organizando el curso de actualización en terapia visual 2022 con certificación de la Universidad Antonio Nariño en alianza con IPEC de Argentina. Quiero también contarles que en Venezuela está la licenciada Vanessa Sánchez en la ciudad de Valencia ya está radicada allí trabajando para nosotros como IPEC en Venezuela. Por lo tanto ustedes pueden inscribirse desde Venezuela consignando en una cuenta en ese país. Para más información pueden entrar en la página web onlineipec.com barra terapia visual 2022 y comunicarse también con la licenciada Vanessa Sánchez. Los esperamos. ¡Gracias!